El hoyo que se observa no se trata del vacío de alguna tubería del sistema sanitario, sino más bien de algo originado por el paso por este lugar de cantidades de vehículos pesados que se desvían de las rutas normales. El vacío en medio de la vía ya lleva varios días y el mismo genera preocupación entre los moradores, que además de tener por la ocurrencia de cualquier accidente de tránsito, también les provoca temor de que pueda darse uno similar que afecte sus viviendas. Mientras tanto, los vecinos han tratado, sin lograrlo, de tapar el hueco, por lo que piden a técnicos de obras públicas o del ayuntamiento que acudan al lugar con el interés de dar respuestas. Por su parte, la residente en el área, Marilú de los Santos, explica a Peravia Noticias cómo se produjo el hoyo y desde cuándo. Ya tenemos cerca de una semana con ese problema. Están pasando muchos vehículos demasiado, demasiado pesados, evadiendo los tapones por allá. Están pasando camiones grandes, 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 grandes. Y ese día a la mañana yo vi dos camiones bien heavy que pasaron. Entonces, luego que ellos pasaron al rato, de un momento a otro, se derrumbó eso ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!